¡Gloria! 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 Yo diría que, en primer lugar, Pumas es el equipo representativo en el fútbol de la Universidad Nacional de México, la universidad más grande de Latinoamérica. La franquicia es, y continúa siendo propiedad de la universidad, lo administra un club, una asociación civil, el club Universidad Nacional, cuyos estatutos tienen como objetivo el apoyar material y económicamente a la universidad. Esto tiene, no representa nadie, la posición de dueño, ninguna persona física ni moral. La organización civil está conformada por una asamblea, por un patronato, por un consejo técnico deportivo, por una junta directiva. Todos estos puestos que yo le menciono son puestos honoríficos, y el rector de la Universidad Nacional de México es el presidente honorario. Yo lo recuerdo, ingeniero, lo conocí la primera vez, ahí en el palco, en el Palomar, muy pasional, muy metido con todo. Hoy ya se comporta como todo un diplomático usted, como debe ser, por el cargo. Bueno, en ese entonces estaba yo de algún aficionado, molesto por una marca que nos habían hecho... No, no, por muchas cosas. Por muchas cosas, pero que este... Y ahora pues se sintiendo que comportarse como es un directivo, que representa a uno... No, bueno, quiero decir que tampoco se comportaba mal, ni mucho más, nada más vivía con más pasión, con más... Se daba el lujo. Ahora parece ya presidente de los equipos que están en España, ahí en el mismo palco, ingeniero. No, no, no. ¿No? Con el presidente al lado, pero bueno. Yo quisiera que recordáramos, y ahorita justo en esta parte de la entrevista estaremos viendo las páginas del libro, Bueno, pues alguno de los... o su primer o su principal recuerdo de los campeonatos. Pues fue muy intenso, fue el primer campeonato para Pumas, con un equipo grandioso, con jugadores de primera, con Caviño, Cuellar, Cándido, Mejia Barón, Sanabria, que se venció a la Universidad de Guadalajara en el Estadio Azteca. Sí, a los Leones Negros. A los Leones Negros llegaron 1-0. Fue el primer campeonato de Pumas. La segunda estrella, 1980-1981, se levantó de dos finales perdidas frente a Tigres y Cruz Azul, habían sido subcampeones, y se ciñieron la corona nuevamente. ¿Qué de aquello? Bueno, en ese torneo a la juventud no le va a gustar porque le ganamos a Cruz Azul. Le quitaron el segundo tricampeonato al Cruz Azul, ¿eh? Sí. ¿Y de fea manera? De fea manera, sí. Porque fue el 4-2 el partido, en una actuación espléndida de Manuel Manso, junto con Hugo Sánchez. Ya era casi, significaba la salida de Hugo, ¿no? Ya era, a partir de ahí se fue a España. ¿Al Atlético de Madrid? Así es. En ese campeonato Pumas creo que anotó 80 goles. Ahí soy mi ingeniero, porque para entonces Pumas no solo estaba firme ya, como un equipo profesional, con mucha afición, sino además con un estilo de fútbol muy ofensivo, muy agresivo. Sí, es correcto. Que gustaba mucho, no solo a sus aficionados, sino hay que decirlo, fuera también de Seú. Sí, el estilo que se le imprimió al equipo fue de mucha agarra, velocidad, calidad. Fue una mezcla de experiencia y juventud, con muchos jugadores que fueron destacando de la universidad. El propio Hugo, ¿sabe de ahí? Que rivalizaba de alguna manera con Caviño. Sí. Fueron, sí, los dos campeones goleadores. Pasaron algunos añitos, ingeniero, aunque traen un muy buen ritmo de campeonatos Pumas en la historia, hasta el 1990-91. En el libro, dice Miguel Mejia Barón, porque son una serie de entrevistas, gran parte del libro lo hizo nuestro compañero Eugenio Robles, que ha sido reportero de todo este periodo, y dice Mejia Barón, el título de la desobediencia, porque dice que contravino a la directiva que decidió que Ricardo Ferretti se integrara como jugador. ¿Se acuerda usted de eso o no? Sí, este, sí. Tuca fue designado como jugador de Pumas, como auxiliar de Pumas con Mejia Barón. Inclusive fue durante la pertemporada de una gira en donde Tuca Ferretti pidió salir a la carrera. Y de ahí continuó esa temporada y terminó con el gol contra la América, que fue el famoso Tucazo que se conoce. ¿Le gusta lo del título de la desobediencia o no? ¿O es la idea de Miguel? Es la idea de Miguel. Que así se quede. De alguna manera corresponde a las circunstancias que se dieron en esa época, pero que sí describe lo que es el ténico de un igualitario. Ingeniero, pasaron muchos años, yo no sé qué hizo usted de esos años y cómo guardaba su afición para Pumas, porque para que fueran campeones tuvo que llegar hasta el clausura 2004, es decir, ya los torneos estos que conocemos ahora, para que llegara la cuarta estrella. Se hizo el campeonato primero con Guadalajara. Sí. Con Guadalajara, terminamos en una serie de penaltis, que afortunadamente fue favorable a nosotros. Después, que fue el primer triunfo del campeonato, después fuimos a Monterrey. Sí. A Monterrey, en donde, pues si bien en la clasificación general no quedamos en un lugar de los ocho primeros, quedamos en el diez, el décimo. ¿Pudieron entrar? Se entró por las condiciones de la competencia. Todos los partidos fueron a muerte porque fueron el cierre de visitante y se coronó en Monterrey. ¿Cómo le hacen para mantenerse competitivos y vigentes? ¿No debe ser algo sencillo? En particular, las condiciones tras las cuales vive el club son apretadas económicamente. Sin embargo, hay un tema. Nosotros tenemos ingresos producto de patrocinios, producto de venta de jugadores, la venta del estadio, pero se trabaja con honestidad, con control de gasto, con presupuesto, con sistemas de trabajo, en donde el enfoque central es el primer equipo. Las fuerzas básicas se manejan a través de ser la fuente de abastecimiento del primer equipo y han venido dando resultados buenos, a veces no tanto, pero estamos ahora en el proceso de levantar con buenos prospectos que vienen de fuerzas básicas. Desde fuera todo es fácil, usted lo sabe, pero ¿qué tan complicado es manejar una institución como esta? Es muy complicado porque todos son entrenadores, todos dicen el que hay que hacer, a quien se debe alinear. Es un club muy mediático, muy mediático porque mucho interés, mucho interés, vamos, es una afición la que tiene la universidad, la que tiene Pumas, formada principalmente aquí en la Ciudad de México, por 400 mil personas que forman parte de la comunidad universitaria, entre alumnos, académicos, trabajadores, y si a eso le agregamos todos aquellos universitarios que trabajan o viven en la República, de alguna manera están vinculados directa o indirectamente con él. Yo recibo reclamos en forma, hasta en la casa de usted, cuando pierde Pumas llega mi hija y me dice, papá, ¿qué pasó con los Pumas? ¿Qué le digo? No tengo buena explicación. Bueno, pero es pasión y al final todo lo que se vive y se sufre, porque sí se sufre mucho también en esto, se iguala cuando vienen los triunfos o las manifestaciones que da. Sobre todo formar gente, que creo que es algo que luego se pierde de vista y que el club lo hace bien porque además manda un ejemplo y todo. Bueno, sin duda hay una deuda de poder ser más referente, más protagónico que ha tenido esa circunstancia el equipo en los años, pero se ha seguido la misma filosofía establecida de jugar con recursos propios desarrollados en el club, con mezcla experimentada de otras gentes nacionales o extranjeros, que se incorporan al club y que le dan una característica fresca, juvenil. Es importante mencionar lo que el club le aporta a la universidad. Normalmente, y en forma anual, platicando con la universidad, el club entrega algo, colabora con algo a la universidad. La misma cantera es un ejemplo de una colaboración a la universidad. Este terreno se recibió desde un nativo que le dio el Departamento Federal en esa época a la universidad y la universidad nos dio el comodato en Greña. Estaba producto de la extracción de la cantera de la plantera de asfalto. Y toda esa instalación que se encuentra aquí, y toda la inversión que está hecha, es propiedad de patrimonio universitario, no es propiedad de patrimonio. Pues qué bueno, ingeniero. Pues ojalá sigan las cosas así. Y la verdad, y lo hemos dicho siempre que a veces se pierde perspectiva, porque en el día a día los problemas intentan superar. Pero la perspectiva con la que se puede ver históricamente a Pumas es de éxito. Pero sin duda alguna es un club que ha sido exitosísimo. Es parte, insisto, de lo que estamos retratando aquí. Y pues ojalá se mantenga con ese trabajo que se hace día a día, pues esta ruta que todo el mundo quiere, ingeniero. Le agradecemos muchísimo otra vez toda la disposición, a nombre del Grupo Milenio, a usted, a toda la gente que compone Pumas, a la gente que también trabaja desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les agradezco a ustedes también su atención, su interés por hablar de Pumas, y en particular a usted, Rafa, por todo su interés. Me saluda a Carlos Baril. Con mucho gusto, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues aquí la historia que retratamos en este libro, un poquito más detallada, pues insistimos, por el hombre que está al frente de esta institución y que ha sido, sin duda alguna parte importante en toda esta historia, el ingeniero Jorge Borja Navarrete.